Hoy nos vamos a invitar a Aruba Completo y informar a Aruba Completo de nuestra actividad. Estamos en conexión con los 10 años del programa de muchas kids, que comenzó en el 2005. Para celebrar en grande, nosotros pensamos que el proyecto nos va a hacer, para que nos va a hacer 13 algo gris, para que nos va a emocionar. Y también nos va a ayudar a personas, a ayudar a participar en esto. Y aquí, Dordi pone un prezo Opio Abou. Así la nos ha venido una idea para hacer un festival de canto para la escuela preparatorio. Y junto con aquí, hacer entrada Opio Abou. Que nos va a hacer mucho, bien, goza. De manera que antes, nos va a hacer algo de centro de Barrio. Nos ha logrado a Aruba Entertainment Center para actividad aquí. Actividad aquí va a tomar lugar ya domingo a ojo, 7 de junio. Y también va a estar, de manera que nos va a hacer un festival de canto para toda la escuela preparatorio. Nos tenemos 28 participantes, del norte de San Nicolás. Y de San Jacinto, nosotros estamos contentos y orgullosos de estar junto con nosotros. Y aparte de esto aquí, con cada compra de Bocarchi, con ayuda también, para que los ganadores también tienen un premio en forma de CASH. Y también tienen un suma para comprar material, para comprar para la escuela, para la escuela, para la escuela, para la escuela, para hacer uso de la escuela. La escuela es gracias a todas las personas, los contribuidores y las compras de CART, para hacer un premio en la escuela. Mi team junto con nosotros, Subway, también nos en Coimán, me quiero dar un danke grande. Nuestro sponsor principal, que está UNOCA, también está con nosotros a ver cerca de NAN. También me quiero agradecer a PricewaterhouseCoopers y Loto para Deporte, también para estar junto con nosotros, de una tremenda actividad aquí. Y agradeciendo también la prensa para estar junto con nosotros. La actividad comienza a cuatro horas de tarde, en Aruba Entertainment Center. Nosotros también tenemos una banda completamente en vivo, que nos acompañan mucho. Tienen mucho, hay cuatro, training. Y también nos convirtieron, que la tarde aquí también tenemos actividad extra, adicional. Pero mucho también, también tenemos, aparte tenemos DinoJump, nos tenemos, por ejemplo, algún día Kedi Rides, junto con Dreamland. También nos tenemos Subway, que nos introduzimos. Es una tremenda campaña de Inside Out, que está siendo súper lejos, súper buenos. Y también quiero también pasar la palabra para el Taifú, para explicar la actividad con Sop, y también también están junto con nosotros, en Aruba Entertainment Center. Y también nos quieren mencionar, que la actividad está con ocho horas, para estar aquí emocionados por disfrutar, completamente, junto con toda la familia. Esto es para muchos, tenemos niños más grandes en la casa, todos por bien disfrutar. También hay un estudo para todas las personas, para nos acomodar todas las personas. Y también, nosotros abrimos puertas en la Yacaba 4 y 3, para todos los jóvenes, por bien, por bien con Spanduc, por bien con Humanities de Pompón. Bien, una grande, apoyarnos mucho en la manera que antes, nos estábamos así en el barrio.